Y en ese marco es que ellos han llevado adelante con la dirección técnica y la compra de materiales de LEPAS obras fundamentales para resolver de cuajo y de raíz el problema de la provisión de agua para Cutracó y Plaza Huínco. Por un lado, la colocación de la tubería de 800 milímetros desde la estación de lavadora de Río Neuquera en la planta potabilizadora y la ampliación de la provisión de agua potable de acueducto Los Barriales. En ese marco, con todo el trabajo que se viene llevando adelante de LEPAS, con el trabajo conjunto que logramos las autorizaciones y los fondos para el desarrollo y la construcción de los desagües plurioaludionales, también hoy aquí, en el marco de este aniversario, comprometo y entrego. Por un lado, los 15 millones de pesos que solicitó el Intendente José para llevar adelante la ejecución de la ampliación de la planta de agua. Y por otro lado, una obra fundamental que es el reservorio de agua de zona sur de Cutracó de 2.500 metros que debido a la emergencia hídrica y el crecimiento poblacional hay que llevar adelante la construcción. Es una obra civil que consiste en una nueva cisterna, la red de conexión y el cerco perimetral para el cual dejo el aporte económico con el decreto que ayer he firmado de 100 millones de pesos sin cuenta hayan sido transferidos y están acreditados en las cuentas municipales en el día de ayer.